Aún me cuento los consejos de mi madre Mi caricia que en mi infancia me trazo Hoy la gracia yo le doy a mi señor Que a la vez me aconseja en su amor Oración que ella eleva hacia los cielos Que ilumine mi camino con su luz Es por eso que a mi madre yo la estimo Y le hago con todo mi corazón Ya que este mandamiento con promesa Y yo sé que mis días se alargarán Amo a Dios sobre de todas las cosas Y a mi madre que es mi ángel de amor Que me lleva hasta el trono de mi Dios Y llorando ella le pide sin cesar Que me guarde de la peste destructora Y maligno que quisiera hacerme mal Y es por eso que a mi madre yo la estimo Y le hago con todo mi corazón Y a que este mandamiento con promesa Y yo sé que mis días se alargarán Ya que este mandamiento con promesa Y yo sé que mis días se alargarán Que me два叫bora Y yo sé que mis días se alargará Ya que mismo se alargarán Y yo sé que mis días se alargaban Y yo sé que mis días se alargarán Y yo sé que mis días se ahorita Gracias por ver el video